Música Mi infancia fue muy triste Unos nacen con estrella Yo nací estrella Porque mi familia, mi padre, mi madre Eran muy humildes No tenían medios económicos Fuimos cinco hermanos Soy el tercero de los cinco Y desde niño me enseñaron a trabajar A ganarme el pan Trabajando, haciéndolo Francisco Pérez Antonio Don Frank Como le llaman de cariño a sus amigos Fue quien le dio vida al personaje de Demon Red Quien siempre tuvo como ídolo Y fuente en inspiración Al príncipe de seda Huracán Ramírez Platicando El Santo y Blue Demon en Camerinos Dice, ¿y tú cómo te llamas en la lucha? Porque ya luchan Don Manuel ya nos dijo Ustedes ya están en gimnasio Sí Pues me llaman el carnicero Pérez Y dice Blue Demon No No, 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 no Eso de carnicero Pérez No está bien No, no, no está bien Otro ¿Qué color te gusta? El rojo El rojo, sí Y si te ponemos el demonio rojo Pues se oye bien Y me decía Blue Demon Pero vamos a ponértelo Como el mío En lugar de Blue Demon Tú vas a ser Red Demon Y el día que vayas a subir Ya profesionalmente yo vengo Yo voy a ser tu padrino Don Frank Fue educado mediante un sistema pre-militarizado Y provenía de una familia de escasos recursos De tal forma que tenía que trabajar Con la finalidad de poder sobresalir en el deporte Cinco años y medio que me metieron al internado Duré toda mi primaria ahí Y tuve que sobrevivir a esa En ese lugar Tuve que batallar mucho A la edad de ocho años A los nueve años Yo ya tenía que trabajar Puse una zapatería Por reparación de zapatos Puse un tallercito de reparación de bicicletas En ese lugar Siempre mi amigo Y compañero de mucho tiempo Julio Gómez El Relámpago Desde niños nos conocemos Y él pasó Él vio todo esto que yo viví Porque lo pasó conmigo Don Frank destacó Que llegó al gimnasio de la Arena Oaxaca Con Julio Gómez Por pura curiosidad Pues él tenía muchas ganas de aprender boxe Pero después de unos meses de preparación física Se enteró Que lo que en ese lugar se practicaba Era lucha libre y no boxe Y en el interior estaban unos jóvenes Haciendo rodadas y lances Y alguien nos dijo Pasen Pasamos A ver qué Qué hacían Nos metimos a Nos pusieron a rodar Saltitos del Tigre Y todo lo que es la gimnasia No sabíamos Le decía a Julio Gómez Oye ya son dos meses Y yo no veo peras Yo no veo Costales Cuando nos irán a Permitir tirar golpes Y le preguntamos al maestro El maestro se llama Jico Tencal Sánchez Ceras Y no sabíamos quién era Y le preguntamos Oye maestro ¿Cuándo nos podrán pasar A tirar los golpes A sonarle al costal? El príncipe Jico Tencal Si tiene una carcajada Y nos dice No Esto no es boxe Esto es lucha libre Damon Red Recordó que pertenece A la primera generación De 17 luchadores De la verde antequera Los cuales fueron evaluados A nivel nacional Por el luchador Adolfo Bonales Obteniendo la licencia Número 4 Como luchador profesional Recuerdo que éramos Aproximadamente Unos 120 o 25 compañeros Allí en el gimnasio En la arena Oaxaca Pasaron 4 años De mucho entrenamiento Y de esos 125 o 26 compañeros 17 A los 4 años Restantes Esto fue A finales de 1960 Y en Marzo del 65 Hicimos el examen profesional 17 compañeros Entre las rivalidades Que tuvo como luchador técnico Era con el indio Comanche Richard Reyes Búho Goetz Coloso Negro Johnny Moguel Por citar algunos Fred Demon Hizo alianzas Con Relámpago Gómez Rayo Zulaica Gran Rubén Diamante Azul Pero una de las luchas Más sangrientas que tuvo Fue en San Pablo Huistepec Contra uno de los zorros Quien después de ser Desenmascarado Resultó ser Rigo Cisneros La última pelea que tuve La tuve con Johnny Moguel En el gimnasio universitario En 1976 76 o 77 Gimnasio que está Todavía creo que está en Morelos A espaldas del edificio Que era de la universidad O fue la universidad Y me retiro porque Yo tenía Regresando a mis principios Yo tenía ya mucho trabajo Y me decían Los compañeros Fama o dinero Y yo les dije No, yo ya me voy Esta fue la primera parte De la historia de vida De un pionero De la lucha libre de Oaxaca Con imágenes de Víctor Vázquez E información de Alan Pacheco En Astros del Deporte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!